Alguien se va a caer Quiero ver, quiero ver que alguien se caiga Alguien se va a caer Vale, sirve para limpiar Eh, es un... Mujer Hola, soy Dora ¿Puedes decir gato? ¿Puedes decir gato? Oye, en general, en cualquier situación Yo siempre hago... ¡Abo! ¡Suéltame! Seré todo lo que quieras Pero por lo menos tengo la conciencia tranquila El chile me da un chingo de miedo El huevo de Shrek Este... Mira, anda bien felicillo ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡No! 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 Bueno, pues no habiendo más Me como esta y la mitad Quítese a la bebé aquí ¡Ah! ¡Porque! ¡Abrele! ¡Ay, cabrón! ¡No! Me dolió ¡No mames! No se lo da Ay que hambre que tengo Bien, unos asados Ese me da un asado Y me pone una salchicha también por favor Reunión familiar que no entiende va Y un poquito de ahí de mayonesa y salsa de tomate Completo Reunión familiar compita ya entiendo Y tiene arroz tal vez Ya 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 Para llevar No me ha sido Chequen esto ¿Quieres que te aplaudan o qué? A ver hazlo tú Aquí es, cuarto piso Cuando uno tiene feria se puede dar ciertos lujos Báilame perra No me ha sido 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 La Rocío te está mirando, pero mira disimuladamente para allá. Pobre Juan Guarnizón. ¿Qué pasó con Juan Guarnizón? Por eso, pobre, donde caiga él ahí. ¡Ay, me caí! ¡Ay! Pobre Juan Guarnizón. Oye, güey, ¿quieres mi torta? Va, gracias. Nada, quiero un poquito, bro. Te doy tu bendición en nombre del Padre de Alejo y el Espíritu Santo a chingar a su madre que se va por la sombreta. Hey. Hola, señorita. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué? Chequen esto. Yo lo puedo hacer mejor. Valió madre se cerrar al Oxxo. Cuchao. Hola, soy Dora. ¿Puedes decir, puedes hacerme un sándwich? Eso significa, ¿puedes hacerme un sándwich en... ¿Qué, güey? ¿Quieres o qué? No, chido, pa. No más. Leandro, ¿qué prefieres tomar? ¿Un vaso de semen de tu papá o un vaso de regla de tu mamá? ¿Que? Me gusta la leche... Y me gusta la leche... ...me gusta la leche... ...ya son imposibles que encontrar. No... Chad Adams tiene una. ¿Qué es eso?